¿Ya llegamos? ¡Hola! Ya llegamos, muchachos. Es que frena muy fuerte. ¡Ay, ahí está Talía! Talía, ¿eh? ¡Talina! Es que no veo por los vidrios que están medio asusos. Oigan, mi amor. Oigan, ¿se han fijado que en todos lados podemos aprender algo, muchachos? ¡Sí! Hasta aquí en el metro seguro han visto el letrero en las puertas que dice Antes de entrar, permita salir. ¿Cómo dice? Antes de entrar, permita salir. Y si lo analicen bien, así es todo en la vida. Todo lo nuevo, ya sean amores, experiencias y hasta cosas. Necesitan un espacio, pero si ya todo está ocupado, no hay manera. Así que, bueno, el pasado es historia. Hay que cargarnos de lo bueno. Hay que seguir la filosofía del metro. Antes de entrar, permita salir. Empezamos, muchachos. ¡Yo me voy! ¡Vamos!